Bienvenidos a preguntas y respuestas de Destiny 2 con The Wild Gamer y acabo de pensar que esta sección necesita un nuevo nombre, es bastante cutre ese. Bienvenido a ¿Sabías qué? Edición de... no, espera. Bienvenido a cosas que no sabías sobre Destiny 2 con The Wild Gamer, vamos a dejarlo así por ahora, ¿vale? Decidme qué opináis y cuál debería ser la introducción abajo en los comentarios. Pero hey, cada viernes os pregunto que me preguntéis lo que os dé la ganas sobre Destiny 2 y saldremos con estos vídeos en los que pasamos por montones de temas muy interesantes y que ni siquiera yo sabía. Y hacedme caso que esta semana os va a parecer más que interesante porque ya he pasado por esas preguntas tan geniales y vamos a comenzar ya mismo. Y antes que nada sé que es lunes, no he tenido tiempo de hacerlo este fin de semana pero ahí ya va y lo veis si no en un vídeo en dos y si no hoy entre hoy y mañana. Vale, pero vamos a comenzar con ello. Tenemos 67 preguntas y mi camiseta de era de triunfos, la buena, la buena, la de los primeros era de triunfos, la de la era de la era de triunfos de Destiny 1. Vale, no se puede superar esto. Aquí está lo de The Wild Gamer. Da igual los triunfos que completes este año, tío, ya te he ganado. Es broma, es broma. Hay muchas preguntas y hace mucho calor así que vamos a pasar rápido por ellas. Marlon dice, en Destiny 2 ¿quién es el verdadero enemigo o la verdadera amenaza? Ya que, como sabemos, los cabales tan remuertos después de los acontecimientos de la guerra roja y los caídos no hacen nada. XD. Esa es mi pregunta. ¿Quién es? La verdadera amenaza. Mi respuesta por ahora vendría a ser Sabazún. Es la que sabemos que tiene unas intenciones más propias de sí misma, ¿vale? Y creo que podríamos considerarla la verdadera amenaza puesto que la oscuridad se está presentando. No nos está suponiendo una amenaza, la verdad, la oscuridad. Es decir, básicamente se está presentando, está comunicándose con nosotros cada semana a través del árbol. Y además también nos está haciendo preguntarnos lo que opinamos sobre el viajero. El por qué aceptamos su luz y sus poderes tan rápidamente teniendo en cuenta que, por ejemplo, perdemos todos nuestros recuerdos cada vez que nos revive sin excusa. Es decir, no hay otra. Es lo que ocurre. Es decir, hay muchas cosas que hemos aceptado de la luz y de las cuales no nos hemos cuestionado. No nos hemos preguntado el por qué. Es decir, somos chavales que están jugando un juego, estamos jugando las habilidades que hay, tío, ¿vale? No nos preguntamos esas cosas, pero si nos paramos a pensar en el lore, pues sí, ¿vale? Así que quizá el viajero no es tan bueno como lo pensamos, la oscuridad pues tampoco lo sabemos, así que mi respuesta vendría a ser Sabazún por ahora, ¿vale? Incluso puede que el viajero, ¿vale? Porque, como os digo, es del que menos sabemos. Luego, César dice, ¿cuál es la historia de Chur? ¿Quién es exactamente? Vamos a pasar por algo de detalles. Estamos en Destinipedia y esta nos dice, Chur, agente de los nueve, pues si no lo sabéis, es un agente de los nueve. Es un vendedor que vende extrema... bueno, bienes extremamente raros a cambio de monedas extrañas en Destiny, bueno, y en este caso, fragmentos legendarios en Destiny 2. Vale, bueno, pasando a la historia. Dicen que Chur va y viene dependiendo de los alineamientos planetarios, y bueno, aparece en distintas localizaciones, ya sabéis. Él tiene varios bienes de los jovianos, por lo que nos comenta, que es un lugar más allá de la Recife, en la que los guardianos aún tienen que explorar adecuadamente. Dicen que es un subsirviente de los nueve, que son los rulers, ¿cuál es la traducción? Bueno, los mandamases de los jovianos, por así decirlo. La sección del sistema solar pasada al cintrón de asteroides, la Recife. Pasando a más historia, nos dicen que Chur apareció por primera vez en la torre después de la gran caza de los Ahamkara, en la que cayeron casi todos los Ahamkara. La criptarca Lavinia García especula que los nueve habían hecho uso previo de los huesos Ahamkara para las habilidades paracausales que tienen y enviaron a Chur para interactuar con los guardianes de forma similar. Esto es muy interesante. Chur una vez fue confrontado por el guardián conocido como Rin. Sabéis quién es, no voy a entrar en detalles, no vamos a alargarnos, pero se confrontó con Rin, que fue enviado por Marasov para investigar el rol de los nueve en la desaparición de Shureido, es decir, si tuvieron algo que ver. Chur le preguntó a él, bueno, le pidió a Rin que les perdonara, mientras ella le aplastaba mientras lo interrogaba. Después de haber escapado de las garras de Rin, él alcanzó sus, bueno, alcanzó como sus ropajes, por así decirlo, es decir, que supo que buscó en algún bolsillo y reveló una jarra de plata. Luego, misinterpretando los movimientos de Chur, es decir, pensando que iba a sacar un arma de forma hostil, Rin le golpeó en el pecho a Chur con su martillo de guerra, de forma que lo envió volando y le rompió la espina. Y aunque Chur sobrevivió, esa es la razón por la que su postura se mantiene como más encorvada. No tenía ni idea de eso, al igual no es interesante, aprendiendo cosas con The Wild y sus suscriptores. Oh, y sí, muy importante, también es muy posible que Chur estuviese involucrado junto con los nueve y fuese responsable de liberar a Escolas de la prisión después de que se lo diera, ¿vale? Ya sabéis esa historia, ¿vale? No nos vamos a centrar en detalles, pero creo que ha estado bastante interesante esta pregunta y hemos aprendido bastante. A ver qué pregunta el manco, dice, ¿qué son las entidades para causales? Pues, la luz y la oscuridad. Puede que haya más. Sabathun quiere convertirse en una entidad para causar, si no recuerdo mal. En fin, ¿por qué los Vex no pueden simular a los guardianes y la luz? Pues porque son una entidad para causar. Los guardianes no, pero al utilizar la luz se convierten en eso, básicamente. Luego, ¿el San 14 que está en la torre es el verdadero o una simulación? Es el verdadero, al menos que sea muy en regresar el lore, por lo que sabemos es el verdadero, ¿vale? ¿Y piña con piña o sin piña? Las dos, como bien dice Fernelius. Buena respuesta. Luego, ¿quién es Eramis? Nos pregunta Daniel de Ark. Eramis es la líder de la, bueno, reformada Casa de los Demonios. Trataba de reformarla cuando se, bueno, básicamente hizo una incursión a la torre en la misión de Hora Cero para recuperar la Shiba que se encontraba dentro de la Cámara de los Kriptarcas. Trató de reformar la Casa de los Demonios, lo que, por lo que sabemos, no es que saliera del todo bien. Sin embargo, tiene a muchos caídos bajo su mando y ahora está bajo la Casa de la Oscuridad, básicamente. Está al mando de los caídos que se encuentra en Europa, está utilizando los poderes de la Oscuridad y, básicamente, tiene intereses más propios que el resto de Casas de los Caídos. Sabemos que Variks está con ella, no sabemos si con ella o como prisionero, ¿vale? Pero sabemos que se encuentra en Europa con ella también, lo cual es interesante. Variks, por cierto, quería reunir a todas las Casas de los Caídos bajo una misma y, bueno, mira, no vamos a teorizar ahora sobre si Variks está de los buenos o de los malos, pero esa es el ánice, así por encima, ¿vale? Luego Christian dice, ¿Oryx sigue vivo? No, pero quién sabe si lo traen de vuelta de alguna forma. Quiero decir, el lore y en particular el de la colmena es muy enrevesado. Dicen, porque si no recuerdo, se supone que el alma o la esencia de Oryx está en el arma toque de maldad, además de que en Shadowkeep vimos pesadillas de los más grandes enemigos a los que nos hemos enfrentado, pero no de Oryx. Por cierto, no hemos visto pesadillas de Oryx, cierto, es un dato interesante, ¿vale? Es decir, es interesante eso. Sin embargo, lo hemos visto como Eiko, ¿vale? Es decir, se supone que fue recreado por, no sé si el nómada Olus 9, pero recrearon al Eiko de Oryx varias veces en la decisión. Puede que, o sea, sí, si no recuerdo mal, tenía algo que ver con toque de maldad. Sin embargo, por lo que sé, lo destruimos, ¿vale? Al menos es muy difícil que haga algo con nosotros. ¿Puede volver? Sí, ¿vale? De hecho, había bastante lore que indicaba que la colmena estaba tratando de hacer que resurgiera de algún modo durante Shadowkeep. Además de eso, también está el tema de la pesadilla y, como os digo, es muy enrevesado. Puede que vuelva, ¿vale? Pero por lo que sabemos está muerto, ¿vale? Pero puede resucitar. Luego, Lord Cora dice... Ah, no, espera, Rayo dice... Buenas tardes, mi pregunta es ¿por qué en estas semanas no encuentro la aventura de la escrutita de mentira de Ferwinter? ¿Cómo le hago? Lamentablemente, como dice el Lord Cora, no se puede conseguir, fue exclusivo de la temporada pasada y puede que la hagan que regrese, en adelante, pero por ahora no la tenemos, ¿vale? Marcos, a ver, Marcos dice... 3 DLC en camino y en este nos dan la Stasis, es decir, la primera subclase de la oscuridad. ¿Crees que nos podrán dar una por cada... o sea, una subclase de oscuridad por cada DLC? Es decir, el de 2021 y 2022, tener las 3 subclases. A ver, estaría genial. Y quién sabe si han llegado a preparar algo así. Puede que sí, puede que después de mucho tiempo ya lo tengan claro y vayan a ir añadiendo esto de esa forma. Me encantaría. Lo veo muy difícil realmente porque no se trata solo de añadir nuevas habilidades, sino de que se sincronicen bien con el resto de habilidades que hay actualmente, ¿vale? Y se noten distintas también, así que ya veremos. Podría ser, pero tendrían que haber trabajado ellos desde hace bastante tiempo, no sé. 50-50, ¿vale? Luego, Antonio dice... Tengo la duda de Kate y Petra, ¿qué eran? Eran amantes. En serio, investigalo más si quieres, pero no vamos a entrar en detalles. Eran amantes. Luego, Dani dice... ¿Qué clase es el nomada vagabundo? Aparentemente no tiene una clase tradicional. Dice, no tiene una clase tradicional aquí. Es interesante. Es interesante. Es decir, es una cosa que no me había preguntado, pero suponía que iba a tener una respuesta de algún tipo. Así que no sé qué opinar de esto. No sé si es que está... Bueno... Sabemos que la historia del nomada vagabundo es uno de los personajes más intrigantes y misteriosos y esto, la verdad, que me hace preguntarme aún más sobre él, pero no vamos a alargarnos porque hay muchísimas preguntas, pero es tan interesante saber que no tiene una clase tradicional. Puede que haya alguna respuesta por ahí que nos indique un poco más qué clase puede ser, pero eso es lo que nos dice Stenipedia. En fin, Prince dice... Bueno, cuando se haga PS5 tendremos que recomprar los DLC, ¿se mantendrá lo que compramos? Y si no me equivoco, ya hay confirmación de que lo que compramos en Play 4 se podrá pasar a Play 5 sin ningún problema. Por lo que sé, por lo que recuerdo, no estoy 100% seguro, pero creo que será así. Además de que habrá compatibilidades, es decir, podréis jugar PS4 con PS5 y Xbox One con Xbox Series X, si no me equivoco. Aún no podrán entre Play y Xbox, pero eso pretenden hacerlo para el año que viene. Luego, Baltasar dice... ¿Cuándo se va a introducir la multiplataforma en Destiny 2? Ya te acabo de responder a ello, la verdad. O sea, sí, pretenden hacerlo para el año que viene, lo de poder jugar Play con Xbox con PC y con Stadia también, o sea, detallaron lo de Stadia, lo cual estará genial para aquellos y para el servicio en general de Stadia. Pues eso, para el año que viene, pero aún no hay confirmación. Por ahora será entre Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox One Series X. 115 dice... ¿Qué pasará con Osiris cuando la oscuridad impida ir a Mercurio? A ver, ¿qué pasa con Osiris ahora? Ya respondí a esto hace unos días, es decir, lo último que supimos de él es que se enfrentó a Rasputin, por así decirlo. En plan, ¿estás con nosotros? ¿Estás con la oscuridad? ¿Qué onda contigo? También sabemos que fue a recuperar esa semilla de oscuridad que creemos que puede estar relacionada con el árbol de ello. Muy larga esa historia, ya la respondí en otro vídeo anterior, como os dije, no voy a repetir esas cosas, pero... Sí, no creo que esto sea la pregunta, sino el que está haciendo Osiris ahora mismo. ¿Por qué Oldrian ocuparía el puesto de Kate 6? Pues porque es cazador, porque nadie quiere el puesto de cazador de la vanguardia, pero sin embargo se necesita, porque ha olvidado todo lo que hizo y porque es su única forma de redimirse, supongo. Ahora Miguel dice... ¿Se sabe algo de qué ha sido de Osiris? Otra vez, vale, bueno, ahí está. Luego, Sergei dice... Adam dice... Mi pregunta es, en este diálogo de la casa de las fieras Calus, nos dice... Los Vex más poderosos que has matado no son sino agricultores, ingenieros, gerentes. El día que envíen verdaderos guerreros, mi duda es... ¿Quiénes son esos verdaderos guerreros? Bueno, aquí es lo que nos comenta, ¿vale? Pues, sinceramente, no sé qué responderte a eso. Por ahora, lo que sabemos, los más chungos, los más importantes, al menos, son los que defendían el jardín negro, la mente imperecedera que reconstruía el jardín negro, y esa especie de facción de los Vex que defendía el jardín negro y estaba más ligada a la oscuridad. Porque además de eso están los del Bosque Infinito, que trataban de buscar el futuro donde iban a ganar y encontrar el modo de llegar a ese futuro. Creo que no hemos visto nada más chungo que eso. Panoptes era el líder de aquello que estaba ocurriendo en el Bosque Infinito. ¡Ay, sí, bro! Curia, ¿vale? Hay que tener en cuenta Curia. Si Curia es capaz de simular los poderes de Oryx, de poseer, imagínate que es capaz de hacer otra serie de Vex con las mismas habilidades similares. Es decir, puede que hayan Vex muy chungos por ahí, pero ahora más chungo debería ser Curia, supongo, por lo que sabemos. Dark dice, ¿Kate puede ser revivido en la oscuridad? ¿Con la oscuridad? Sí. En principio no va a volver, nos lo hicieron... O sea, nos lo dejaron claro como pudieron, ¿vale? Todo lo que pudieron. Así que en principio no va a regresar, pero mira, quién sabe. Yo sigo esperando que vuelva y aunque sea oscuro, yo quiero que vuelva. Encolets dice, ¿Cómo se accederá al faro de las pruebas de Osiris cuando Mercurio se vaya? ¿Y existe una posibilidad acerca de que Resil Asir vuelva? Ya que su espectro no está muerto, según el lore. Además, su cadáver no se volvió cenizas cuando Shin Malphur le disparó. Vale. No sé si Resil Asir puede volver. Es decir, todo el lore respecto a las resurrecciones en Destiny es muy relativo, ¿vale? Es decir, quién sabe. Quiero que no hay nada que nos apunte que va a regresar, pero podría, supongo. Y luego, en cuanto al faro de las pruebas de Osiris cambiará. Dudo que vayamos a Mercurio si va a desaparecer, pero algo harán. Un faro improvisado, por ahí, yo que sé. Pero va a haber pruebas, por lo que sabemos, así que... Luego, Oscar dice, ¿Cuál es la mejor arma exótica hasta la fecha? ¡Fua! Non-Terrae Plus Ultra. Vale, es mi favorito. Luego, yo que sé, podría ser Callahorn, por lo que... El impacto que causa en la comunidad, quiere decir, si dijeran que vuelve Callahorn con el próximo DLC, igual se reservarían la mitad más. Vale, porque Callahorn es la... ¿Mitoclasta también de los favoritos? Hay muchos, la verdad. Hice un top. Vale, mira, top. Carlos dice, hace poco vi un meme de cómo Omar pasó de ser el com... Pasé de ser él a convertirse en la ametradora xenófago. ¿Cómo fue eso posible? Creo que hice un vídeo de lore sobre esa ametradora en particular. So, el lore del arma nos dice que, bueno, se enfrentó a la oscuridad y resumiendo, la colmena fue quien lo transformó en ese arma. Es decir, estaban tratando de drenar su luz, pero además de drenar su luz, también extrajeron más que eso, su alma. Es decir, lo extrajeron al completo y lo transformaron en ese arma debido a los experimentos que hace la colmena, ¿vale? Entonces, en verdad no está rayado Omar, ¿vale? Nos comenta que ahora el fuego que hay dentro de él, pues, como que... Brilla más que antes. Es decir, parece que no está rayado con el tema. Supongo que hasta que abandonemos el exótico, que yo ya lo he hecho, así que supongo que Omar está un poco aburrido ahora, pero sí. La colmena lo transformó en el arma. Ahora, CHM dice... Al saber que la subclase será de hielo y tomando en cuenta que el arma Corazón Gélido es de arco, ¿te hace pensar que, en verdad, esa subclase nunca estuvo en los planes de Bungie, sino hasta ahora? Que, bueno, querrás decir que ya habían pensado en ella. La verdad que no, porque Corazón Gélido es un arma de la Edad de Oro que fue transformada por Homolon, es decir, creo que la oscuridad no tiene nada que ver con ello. Por lo que sabemos, ¿eh? Así que, o sea, yo... Trabajaron en otras subclases desde antes de Destiny 1 incluso, aunque eran distintas a estas de hielo que hemos visto, no sabíamos de nada de esto hasta ahora. No, no creo que esté relacionado, la verdad. Ender dice... ¿Podremos tener espectros de la oscuridad? ¿O ya lo sabe? No lo sé. Vale, o sea, la desconocida no fue forjada en la luz y tiene esa especie de pescado volador que la acompaña, que no es un espectro. Así que no sé si espectros de la oscuridad, pero quizás algo parecido. Y no tiene por qué ser de la oscuridad, supongo. Luego, Omar dice... ¿Qué es lo que en realidad explican los libros de la Reina Mara? Fuck, man. ¿A cuál te refieres? Lo siento, no puedo profundizar en esto ahora. No puedo profundizar en esto, sería mucho lío. Creo que alguien te responda abajo en los comentarios a Omar, por favor. Vale, porque es que libros en plural, además, es que no sé cómo responderte a eso. Disculpa, Omar, ¿vale? Pero es que pasar por todos los libros de Lore, que creo que es a lo que te refieres, sería mucho lío. Vale, pero ojalá alguien te pueda dar una buena respuesta, algo resumida en los comentarios. Vale, C.H. me vuelvo a preguntar. ¿Crees que sería buena idea que Bungie, de alguna forma, tratase de recuperar la historia original creada por Joseph Staten? Que creo que era la original de Destiny 1 antes de que la rehiciesen en 2014. Puede, si es que así lo desean, si es algo que les interesa. Tengo la sensación de que Activision tuvo bastante que ver en aquellos cambios, no solo Bungie, ¿vale? Pero, quién sabe, puede que incluso ya lo estén haciendo con algunas de las cosas que estamos viendo, como Europa, en la que ya estaban trabajando desde aquel entonces, el Rasputin Exo y de otras cosas que hemos ido comentando. Parece que están tomando algunas ideas de entonces, y puede que veamos a Aldrin en el Cosmódromo, como os dije, como en aquella escena. Así que, puede que lo estén haciendo, si les parece bien. Omar Guald dice, ¿piensas que Europa se podría desatar una guerra civil caída con Eramis y la Casa de la Oscuridad entre Mithrax y la Casa de la Luz? ¿Se confirmaría una alianza total entre los caídos en la vanguardia, teniendo en cuenta la enemistad entre ellos ya notable en la Cuestora 0? Pero, sí, 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 o sea, Mithrax definitivamente va a ir a por Eramis, me parece que vendría a ser como de sus principales objetivos, ¿vale? Mithrax es un caído que lucha por la luz y por la torre y por la última ciudad, ¿vale? Está con nosotros, es algo difícil, ¿vale? Porque no todos están de acuerdo con que se alíe con nosotros un caído, al igual que no todos los caídos están contentos con eso, ¿vale? Pero está trabajando en ello, nosotros también, seguramente lo volvamos a ver porque lo llevamos viendo desde Titán, desde la misión Enemigos de mi enemigo Y luego también lo volvimos a ver, creo que en Los Renegados y luego en Hora 0 Y probablemente lo volvamos a ver, espero que lo volvamos a ver en Europa también, estaría interesante Varix también está ahí, seguramente Varix tenga algo contra Eramis Como os digo, puede que esté con ella, pero yo creo que está en su contra y puede que... Mithrax, Varix, buen dúo De todos modos, no creo que eso confirmase la alianza entre caídos y la vanguardia, precisamente Puede que entre ellos sí, la relación sea más fuerte, pero al resto de caídos que van a su bola o están en otras casas Aún tendrían que cambiar de chip y si no, pues nos los cargamos Latom dice ¿Algún consejo para sacarme la cima más fácilmente? Vale, aprovechar cuando hay control de impulso, ¿vale? En los que mueren de un toque y te pillas un par de lanzagranadas y a matar Luego Ángel dice ¿Crees o quieres que regrese Galahorn en la cámara de cristal? No precisamente en la cámara de cristal, hay tantas buenas cosas que ya van a regresar que la Galahorn puede esperar Pero también quiero que regrese eventualmente, como os digo, va a hacer un boom ¿Vale? Es como la muerte de Kate casi, es decir, es algo muy impresionante que regrese ¿Por qué creéis que vendió Rise of Iron? Si no fuese... Anthony dice ¿Es posible que Kate regrese? Tal vez sea un ghost o un robot Mira, más ideas de cómo puede regresar Kate He escuchado a un Kate que no sea Kate, es decir, un Kate de otra dimensión También un Kate de la oscuridad, un Kate ghost o robot Puede, ojalá Todo el mundo quiere que regrese y se han dejado claro que no iba a regresar Pues quizá lo haga de esta forma, esperemos, de algún modo Luego Ah... Espera ¿Qué es el regalo que le dio los nueve al vagamundo que lleva detrás de su nave? El... Es un pedazo del reino de los nueve Es un pedazo del reino de los nueve Desde el que el nómada puede hacer sus vainas, ¿vale? Ahí puede recrear sus poseídos Que por cierto los crea el nómada A través de la energía oscura que embancamos Y otra serie de vainas raras que hace Pero sí, es un cacho de mundo de los nueve, resumiendo Teiko dice una pregunta ¿Subirás Halo Infinite cuando salga? Es que vi en varios de tus vídeos que dijiste que conociste Destiny por Halo El primer juego que jugué online fue Halo En plan... Mis padres no querían ayudarme a conectar los cables Así que yo me apañé con la Xbox Recuerdo el día que me puse a hacerlo Y dije, coño, estoy online Y mi primera partida era el mapa ese de Rick Se llama, no sé si era así Arrasé Arrasé y dije, wow, yo valgo para esto Me lo pasé genial en mis primeras partidas Halo Y bueno, Halo me encantaba Así que seguramente juegue Infinite Y seguramente lo suba He visto muchas críticas He visto también la respuesta De 343 A esas críticas Y creo que va a estar bien Y seguramente lo veáis en el canal Luego ¿Crees que pondrán más subclases en el futuro? Dice Poker Sí Vale, es lo que nos preguntaba el otro compañero Si habrán en los próximos DLCs Puede Puede que no, eh La verdad que es muy difícil Depende de cuánto tiempo hayan estado trabajando en las subclases detrás de escenas Podría ser, pero al mismo tiempo está muy difícil, eh RHS ¿Es posible que veamos a Pride Y volver mediante la cámara de cristal o de otra forma? Puede Igual que a San 14 Puede Espero que el año que viene a mitad de temporada Pues ha ocurrido algo como San 14 Y regrese un personaje importante Así que no sería raro Dino dice Mi pregunta es sobre los Vex ¿Cuál es la relación con la oscuridad y con el jardín negro? Bueno, pues los Vex encontraron en la oscuridad algo Que no han encontrado en ninguna otra cosa Es decir, no le rinden cuentas O sea, no trabajan para nadie Que no sean ellos Y su futuro en el que venzan ¿Vale? Y parece que en la oscuridad encontraron un motivo ¿Vale? Es decir, como un motivo para vivir ¿Vale? Un motivo para hacer algo ¿Vale? Y por eso le rezan Es como que esperan sacar más información de ahí Es como si supiesen que la oscuridad les puede ayudar a alcanzar el objetivo que quieren cumplir Me parece, si no recuerdo mal, que la historia no está del todo concretada respecto a eso Y supongo que si profundizáramos nos liaríamos mucho en ese vídeo Pero por lo que recuerdo era eso ¿Vale? José dice ¿Podrías aclarar si más allá de la luz edición de lujo incluye tres temporadas? ¿Solamente una? Que palo, pero vamos a mirar Ahí nos dice que sí Que tiene acceso a las temporadas de la 12 a la 15 Es decir, 12, 13, 14 y 15 Cuatro temporadas de lujo Braulio dice ¿Es posible que sigamos peleando contra las pesadillas en los nuevos? Durante Espera, en los nuevos Durante las próximas temporadas Ah, sí Vale, no van a recrear la luna Así que sí No sé si habrá nuevas Por lo que sabemos Sí, pues seguramente sigan habiendo pesadillas No creo que hayamos tan jado ese tema todavía Vale, resumiendo Benjamin dice ¿Cómo Rasputin va a tener cuerpo? ¿Podrá ser un guardián? Ya que pensándolo bien Felwinter se convirtió en guardián A Felwinter era Rasputin Rasputin era Felwinter Hasta que murió por primera vez Y lo resucitaron como guardián Entonces como que Rasputin se separó de Felwinter Pero había cumplido su objetivo Que era adquirir sentimientos y emociones A través de Felwinter Para valorar si sus morales Estaban alineadas con las nuestras Así que sí Y además Ana Lo meterá en un cuerpo ex O al menos lo intentará Por lo que sabemos Este fin de temporada He hecho un vídeo sobre ello Rescate de Rasputin Checalo en mi canal Luego Sunbreaker dice ¿Podrá Rasputin o cualquier otra Ella utilizar el rasivo Para atacar la oscuridad De las pirámides? Sí Igual que lo ha hecho Contra nosotros De algún modo Todos modos Rasputin está echando la siesta Por lo que sabemos ¿Vale? Cabus dice He escuchado que San 14 De nuestra línea Está muerto Y que el que tenemos actualmente Es de otra línea temporal Que hicimos Que luchara contra los Vex Para sobrevivir Eso es cierto Me estoy liando No juego la temporada de San 14 Saludos A ver Sí Y no Quiero decir Sí San 14 cumplió su destino Hace un tiempo Cascó luchando contra los Vex Y nosotros cambiamos ese destino ¿Vale? Decimos que él ganara Así que técnicamente Aquel destino También ocurrió La verdad que no sé Tal y como Si hemos reescrito El Lo que ocurrió Es decir Hemos guardado Por encima del mismo archivo O hemos creado Otro archivo Otra línea temporal En la que vive Y en ese caso Sí sería Técnicamente otro Aunque de todos modos Partiría del San 14 Original De aquel momento Es complicado ¿Vale? Quizá alguien te pueda Responder mejor Si sabe más de Vainas temporales Y Ahora no recuerdo El nombre de estas cosas Pero Más tecnicismos Luego ¿Cómo puedes sacar La cima de la montaña De forma rápida? ¿Otra vez bro? Espera No sé si era el mismo De antes Vale Bueno Pues Control e impulso ¿Vale? Los matarás en un toque Con lanzagranadas Así que ponte un par Te recomiendo El que venía En la temporada De los dignos Secundaria Que lanza una llamarada Y ponerte Ah bueno León guerrero También va bien Ponte lanzagranadas También la colonia ¿Vale? Y sacales partido Y bueno La colonia le puede sacar Más partido Un caos Por ejemplo Que hay más munición pesada En fin Guardianes Terminamos este Preguntas y respuestas Pero aún hay más Que veréis mañana O puede que más tarde Pero seguramente mañana Así que atentos a ellas Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribiros Si no lo estáis Más bendiciones Campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!